Hola, ¿cómo estamos? Joder, cuánto tiempo sin vídeo, estoy preparando unas cositas muy tochas de Venom Pero antes vamos a hacer una cosita Que nos lo cuente mejor el principesco Hoy hemos venido Al pre, no preestreno, es un pase privado Para ver Spiderman Far From Home Así que chicos, ya sabéis, vamos a verla Vamos a intentar colarnos, a ver si cuela A ver A ver si cuela Yo me voy a poner el traje de Spiderman y voy a decir que vengo a mi película Yo iba a venir de Venom, pero hace un calor de la polla en Madrid y es hoy imposible Yo escuché censura los vídeos Censura, censura Así que nada chicos, vamos a ver si la vemos Y os contamos un poco sobre ella Ya os enseñaré imágenes de estoy haciendo la Spiderman por ahí Hola principescos, hoy es un día súper especial Vengo vestido para la ocasión Porque hoy se hace la premiere de Spiderman Far From Home Si chicos, voy a ir a ver Spiderman Far From Home antes que nadie Y voy a compartir por aquí mi opinión sin spoilers Lo voy a intentar al menos Vamos a ver si nos dejan pasar Que yo como fan de Spiderman tienen que dejarme Creo que es aquí, a ver Aquí está, va a jugar Hola ¿Qué tal? Vengo a la premiere Sí, ¿quién eres? Eh, Prince No, no, no me sabes, ¿eh? Como que no Que no, no Pues como no voy a estar si soy el mayor fan de Spiderman, chicos, decídselo Disculpanos, venga, va a jugar ¿No podemos entrar? No, no, no se juega ni Dios Pues nada, nada Ah, bueno Tío, ¿ahora qué hago? Ala, tío ¿Qué hacemos? He venido aquí con Boom, tío Pa' grabar la premiere Yo pensé que me iban a pasar Si yo he venido más veces Oye Pues ya tenemos a Spiderman ¿Le ha molado la idea? A ver si cuela A ver si cuela Hola, ¿qué tal? Hola ¿Es Spiderman? Ah, pues sí, claro Mi amigo y vecino ¿Cuánto, cuánto? Gracias Está bien Soy el mejor ¿Qué hacemos? Muchas gracias Clan Y ¡Suscríbete al canal! 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 malo, no voy a decir nada, pero solo deciros, el villano es muy bueno Sam Holland es espectacular la historia tiene un 10 pero un 10 super bien elegida efectos visuales ya sabéis, en Marvel es perfecto y por último, las escenas por créditos son la polla pero la polla en pepitoria y bastante gorda, vale, así que nada os espero, seguramente vaya al Kinépolis de del Diversia, la semana que viene el día 5, 6 y 7 estaré por allí, seguramente haciendo de Venom y grabando un poco con la peñita, así que nada, si os queréis pasar y saludar ya sabéis, yo os dejo, chicos con el final del vídeo que lo grabé allí así que nada, espero que os guste ¡Tú marica! ¿Despedida del vídeo? ¡Buenos chicos! Dadle un buen like, compartidlo con los amigos seguid a Bubi en Instagram si no lo hacéis ya y dadle a la campanita ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta entonces! ¡Muy bien, claro!